Se han hecho todos los trámites correspondientes para la gente que ha tenido contacto con la persona esta de Tosquita para que se hagan los guisopados hoy, así que, bueno, y lo otro está todo tranquilo, ¿viste? ¿Esta persona que le dio resultado positivo ya se había hecho un test antes, Luis, o cómo fueron los hechos? Sí, sí, exactamente. Había dos chicas que trabajaban ahí en la administración de Cargill, ¿viste? Se sintieron síntomas, se habían hecho un testeo y, bueno, una que es de Maquena, que está viendo Maquena, de Tosquita y le dio positivo, por eso es que le encargó de la planta de Cargill, cerró la planta y, bueno, y ahora se tiene que hacer el testeo de todos los empleados correspondientes, ¿no?, de la planta. Claro, ¿eso dónde se realizarían aquí en Vicuña Maquena y directamente en Río Cuarto, Luis? No, no, nosotros estuvimos hablando con el COE de Río Cuarto y creo que hoy se hace en Vicuña Maquena. Es decir que hoy la planta de cereales de Cargill estaría cerrada. Sí, 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 la planta está paralizada, ¿viste?, hasta no hubo aviso, ¿viste?, han cerrado todas las actividades, ¿viste?, así que está cerrada. Es decir, crece una expectativa para ver cuál es el resultado de la demás persona, Luis, no teniendo en cuenta que no hace mucho hablamos con vos, donde estaba todo bien y de repente apareció esto aquí en Maquena, se complicó un poco, ustedes hicieron los controles un poco más exigentes y ¿cómo están hoy esos controles? No, no, lo seguimos haciendo las 24 horas, normalmente con, viste, y bueno, haciendo todo el, medir la, ¿cómo es?, la fiebre, toda la gente y bueno, así que hasta ahora todo tranquilo, bueno, viste, se han dado estos casos, pero ya sabemos que en cualquier momento esto iba a aparecer, ¿no es cierto?, no, es inevitable eso. Sí, exactamente, era inevitable, digamos, a ver, uno ahora espera que todos los demás casos den negativo, ¿no?, porque me imagino la población como habrá tomado esta noticia, ¿no? Sí, 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 bueno, medio se alteró, viste, pero, qué sé yo, ha sido solamente en la empresa de Cargill, viste, hubiera sido gente particular, hay gente que se ha hecho testeos también porque tenían vínculos con personas de Cuña y Maquena y le ha dado negativo, así que bueno, eso nos da una tranquilidad también a nosotros, ¿no? Sí, para tomar alguna determinación del municipio conjuntamente con el COE, ¿vas a esperar los resultados de esto? Me refiero si vas a cerrar un poco más, los comercios siguen abiertos normalmente. Sí, hemos achicado un poco los horarios, viste, de los comercios, pero se sigue todo normal, porque, bueno, ha sido un solo caso, ¿no es cierto?, y vamos a esperar los testeos estos para, como vos decís, para ver qué medidas tomamos, ¿no es cierto? Exactamente, Luis, son un poco más exhaustivos los controles en cuanto a reuniones sociales, gente que esté en la plaza, ¿cómo, cómo? Ustedes todavía están así, más allá de este caso, en la fase 5, digamos, ¿no?, donde la gente puede salir a caminar, todo eso, ¿no? Exactamente, pero la gente lo ha tomado muy bien y, viste, hay poco movimiento en el pueblo, viste, así que la gente se cuida, lo ha tomado con responsabilidad, viste, todo esto. Bueno, eso es lo importante, ¿no?, que se tome con responsabilidad, como siempre dicen las personas que están infectadas, que no es para alarmarse, pero sí para cuidarse, ¿no? Exactamente, viste, sí, sí, tener la precaución de usar al viejo, en los comercios también hemos mandado un comunicado para que entren de a dos o tres personas, ¿no es cierto?, por vez, así que, bueno, y esperemos que sea leve todo esto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Cuándo se sabe que podrían estar los resultados, Luis? Y si se hacen hoy, dentro de dos o tres días, recién se van a saber, ¿viste? Ah, se van a hacer hoy, claro, claro, claro. Exactamente. Y hasta eso no vas a tomar ninguna determinación si hay que cerrar o no, ¿no? No, yo creo que no, no es motivo para que cerremos todo, ¿no es cierto?, porque está todo, en un solo caso, viste, y está aislada esta persona, así que no vamos a cerrar, viste. Bueno, Luis, te agradezco el contacto, ojalá salga todo bien, bueno, la verdad que crece la expectativa, como te decía, porque ya la provincia, el sur principalmente, lo que es por ahí no se esperaba, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros sabíamos de que en cualquier momento, viste, iba a aparecer algún caso. Estamos tan allegados a Maquena que, viste, cualquier persona se podía contagiar, es así, viste, es constante la que va la gente. Hoy va mucho menos de lo que iba, pero bueno, viste, por ciertas circunstancias tenés que estar viajando a Maquena, ¿no es cierto? Y bueno, es la posibilidad de que se infecte.